Brexit means Brexit. Ilien, el Brexit por fin ha tocado a la Premier League, nos lo temíamos, pero en la última propuesta de la FA que venimos aquí a comentar, la federación inglesa ha propuesto que el número de extranjeros se reduzca de 17 a 12 en los equipos ingleses y además el número de homegrown players, es decir, jugadores que se han desarrollado en Inglaterra, suba a 13. Efectivamente, vamos a explicar brevemente cuáles son las normas actuales y cuál es la propuesta de la FA que va a debatir la Premier League esta semana. Actualmente tú puedes inscribir a 25 jugadores en la Premier League, 25 jugadores. De esos 25 jugadores, 8 deben ser formados en el país, es decir, formados en una cantera inglesa. Es importante esto porque... No son nacidos. Exacto, porque eso significa que por ejemplo futbolistas como Cesc Fagres o Gael Clichy se consideran como jugadores formados en el país porque llegaron siendo muy jóvenes. Se considera que son formados en el país si has estado 3 años antes de los 21. Es decir, que si llegas como Fábregas con 16 años o como Clichy antes de los 18, consideran que tú eres formado en el país. Y eso descarta jugadores como Eric Dyer que parece un extranjero en su propio país. Efectivamente, Eric Dyer en cambio ocupa plaza, digamos, de extranjero a efectos de la Premier League. Como digo, 25 futbolistas inscritos, 8 formados en el país, ¿de acuerdo? Y 17 no formados en el país, por tanto. La propuesta de la AFI que ha trasladado a la Premier League para que la debata esta semana. Es decir, la Premier League va a debatir la propuesta de la AFI que ha revelado, que ha filtrado The Times. Es que ese número, esa proporción de 17 no formados en el país, 8 formados en el país, pase a ser de 13 formados en el país, 12 extranjeros. Es decir, que el número de jugadores formados fuera bajaría de 17 a 12. Bajaría de 17 a 12. Lo cual afectaría a la mayor parte de equipos de la Premier League. Eso es a lo que vamos a entrar ahora porque, efectivamente, tenemos aquí los datos, afecta a casi todos. Tenemos el, vamos a leerlo muy rápidamente, el Manchester City ahora mismo tiene jugadores extranjeros, Manchester City 17, Tottenham 17. O sea, no formados en el país. Eso es, eso es. Los que salen fuera de esta norma. Manchester City 17, Tottenham 17, Brighton 17, Hidersfield 17, Watford 17. Es decir, que esos equipos ahora están al máximo. Y tienen que hacer 5 descartes. Están al máximo, efectivamente. Tenían que reducir a 5. Chelsea 16, Liverpool 16, Fulham 16, West Ham 16, Arsenal 15, Manchester United 14, Newcastle 14, Leicester 13. Y a partir de aquí, hacemos el corte. Estos equipos están a salvo. Crystal Palace 12, Wolves 12, Southampton 11, Everton 10, Cardiff 7, Barley 6 y, me encanta este último, Bournemouth 5. El Bournemouth todavía se podría permitir 7 jugadores de estos que se salen de la norma. Efectivamente, estos últimos 7 equipos que has nombrado, ellos, si se aplicara esta norma, que insisto, la tiene que debatir la Premier League. Es decir, es una propuesta de la federación. Estos últimos 7 equipos estarían, podrían seguir con sus plantillas tal y como están. Y serían grandes beneficiados. Sí, de hecho, hay que decir que este cambio no sería de hoy para mañana. Estamos hablando de un horizonte a 2020 o 2022. Sí, pero si llevas una planificación deportiva, que ya sigue esas directrices, lo tienes hecho. Efectivamente, lo que quiero decir es que los equipos que sobrepasan el número tendrían al menos dos temporadas como mínimo para ir soltando lastre e ir reconvirtiendo posiciones que ahora ocupan jugadores no formados por el país. Pero la dependencia, Nacho, de los jugadores extranjeros entre los grandes es brutal. Y vamos a centrarnos sobre todo en el Big 6, porque el Big 6 tiene, como ya sabemos, mucha dependencia de estos jugadores extranjeros. Y tenemos aquí un dato muy interesante. Apariciones, partidos disputados por jugadores extranjeros en el Big 6. Y atención, porque en el Chelsea el porcentaje es del 95%. Es muy fuerte. El 95% de los minutos totales de los jugadores del Chelsea en cancha pertenecen a estos jugadores que se salen de la norma. En el Arsenal es un 83%, Manchester City 77%, Liverpool 72%, Spurs 70% y en el caso del Manchester United 57%. Manchester United de ahí equilibra un poco la balanza. Claro, esto lo que nos permite medir es de esos 17 o de esos jugadores que ahora mismo ocupan esas plazas, ¿cuántos están jugando? Es decir, por ejemplo, en el caso del Chelsea, solo un 5% los están jugando jugadores formados en el país. Es muy fuerte, si le das la vuelta. Si te parece, Nacho, acabamos este breve vídeo tratando de hacer un poco ciencia ficción e imaginando qué jugadores deberían desprenderse cada club grande. De qué jugadores deberían desprenderse. Mucha gente se lo debe estar planteando y empezamos por el Manchester City. Claro. Empezamos por el Manchester City y creo que uno es, claro, que es Claudio Bravo. Sí, el Manchester City tiene 17 ahora. Tendría que reducir 5. Los 17 que ahora vemos, 5 tendrían que ir fuera. Vemos aquí la lista y de toda la lista sería uno. No la vamos a leer entera, pero Bravo es un candidato clarísimo. Dani lo parece otro gran candidato. Que es un jugador que ha puesto mucho dinero. Exacto. Tenía que deshacerse lo además sabiendo en el mercado los posibles compradores que tienen esa abogéncia. Claro, efectivamente. Eso reduce el precio. Elia Kimmangala sería otro. Esto no hay duda. Y tenemos también a Olexhan Kahn. Finchenko. Finchenko, pues la gente que es un jugador muy prometedor que querían los Wolves y que no vendieron este verano. Pero quedaría uno. Nos queda uno y hay que elegir entre... Es que todos los que estamos leyendo, Agüero, Debrin, Gundogan, Silva, Compagny, Laporte... Posiblemente Gundogan. Yo apostaría por Gundogan. Y Gundogan estoy seguro que va a ser una puñalada para la periola. Le va a doler bastante. Pero quiero decir que en este caso el Manchester City sí debería renunciar a un jugador importante. Al menos a uno. Al menos a uno. En el caso del Tottenham también tenemos... Que también está al límite y tendría que reducir cinco. Exacto. Y tiene también... Bueno, tenemos algún jugador por aquí que... Gachaniga se iría fuera. Gachaniga, a pesar de la necesidad que tiene en la portería... Llorente. Podemos tener... Llorente se puede ir. Michel Born se puede deshacer de él. Michel Born se puede ir. En Kudu se tendría que ir. Lloris. Pero es que Lloris, con que lo suples, con Producto Nacional. Claro. Este es el problema. O sea, también es que es como lo suples. Que tiene que volver a venir alguien de fuera. Tendrías que... Pues no lo sé. Quizá Dembélé. Que está ya en la parte final de su carrera. Pues quizá Dembélé. El Tottenham tendrá que seguir tirando de cantera. Se supone que es una cantera productiva. Y a ver cómo le sale la jugada. Chelsea. 16 jugadores. Tendrías que eliminar a cuatro. Tendrías que eliminar a cuatro. Caballero, desde luego. Caballero. Es un candidato. Es un candidato firme. Zapacosta y Palmeri. Palmeri. También, ¿no? Son dos futbolistas que no son titulares. Zapacosta y Palmeri. Y te faltaría uno. Queda uno. Bueno, Kovacic está cedido. Pero bueno, depende. Está rindiendo bien y el Chelsea no me extrañaría que... Ya, pero entonces, si no, ¿a quién quitas del medio? Morata. Es muy difícil, claro. Giroud. Otra vez volvemos a lo mismo. Vale, te cargas a Giroud, te cargas a Morata. ¿Qué delantero inglés detrás? Es que no... Pues sí, a ver. Te y me abran y nos reímos todos ya. Toda la temporada. Es que... En fin. Liverpool, 16 jugadores. Cuatro afuera también. Cuatro afuera. Divo Corigi parece una acción segura. Divo Corigi es uno. Alberto Moreno no creo que renueve. Carius es otro. Simón Miñolet. Mira, nos los hemos cargado ya. Pues cuatro, ya los tienes. Mira, el Liverpool lo tiene un poco más... Es que los dos son porteros. Claro, claro. Lo tiene un poco más fácil. Dos son porteros. O sea, los tres son porteros no formados en el país, pero que el segundo y el tercero... Eso es. Arsenal, 15 jugadores. Tres te tienes que cargar. Que tienes que cargar a tres. Peter Cech puede que se esté acabando ya en su época en el Arsenal. Sí, el Nenny yo lo añadiría. El Nenny. Efectivamente. Y Steiner no creo que dure demasiado. Y el Steiner. Y serían esos tres. Es que no hay nada más. Y ya está. No puedes tirar de más. Son esos tres. En el Manchester United tenemos 14 jugadores. Hay que cargarse a dos. Mateo Darmián. Hay que cargarse. Nos estamos cargando jugadores. Sí, sí, sí. Estamos como si nos estuvieran pegando tiros. Mateo Darmián puede que no tenga un futuro. Sí, Mateo Darmián ya le van a vender este verano. Se va fuera. Y estoy leyendo. Sergio Romero. Sergio Romero es el otro. Marco Rojo. Es que Marco Rojo todavía te puede servir para algo. Alguno de esos. Pero no tiene mucho sentido, yo creo, un portero suplente. No, no. Que te ocupe una plaza, ¿no? Si ahora van a ir justas. Así que ya hemos visto. Espera, te falta todavía... Ah, no, perdona. No, no, no. Perdón. Ya nos acabamos con ellos. Disculpame. Ya veremos porque va a traer cola este asunto. Va a traer polémica además porque ya hemos visto que jugadores como los que hay en el Manchester City, alguno tiene que caer. Claro. Alguno tiene que caer y luego tengamos en cuenta lo que hemos estado comentando. Si sacas jugadores, o sea, si quitas jugadores, los tienes que reemplazar con jugadores ingleses. ¿Jugadores ingleses? Dos dudas rápidas para acabar. Uno, ¿crees que esto debilitará la Premier League? Porque al fin y al cabo vas a atraer a menos extranjeros. Depende de cómo lo mires. Porque por un lado... ¿Quién saldrá más perjudicado? Los grandes o los pequeños. Porque claro, el Brighton también tiene 17. Sí, exacto. Y el Brighton, esto que va a provocar encarecimiento de los jugadores locales, claro, porque todo el mundo los necesita, encarecimiento de los jugadores locales y equipos como el Brighton que competían gracias a, conocemos el mercado belga, conocemos el mercado alemán, segunda división alemana incluso, claro, no los van a poder traer ya. O un número más reducido. Vamos a ver millonadas pagadas por pufos británicos. Exacto. Y como nos gustan los pufos británicos. Exacto. A lo mejor Callum Patterson acaba valiendo... Por fin vamos a poder vender a Andy Carroll. A lo mejor Callum Patterson acaba valiendo 50 millones. Madre mía. Yo creo que por un lado va a favorecer a los pequeños porque creo que se equilibra un poco la balanza y que equipos además como el Bournemouth que han llevado esta forma de trabajar durante varios años se van a ver beneficiados. Favorecerá a los que trabajan bien las canteras. Pero en el caso de la Premier League a nivel de liga creo que se va a ver ralentizado su poderío. Incluso comercialmente. Comercialmente. Porque ya no me va a poder traer a 5 argentinos, 8 coreanos. Exacto, exacto. Y además de eso, bueno, en términos de igualdad creo que sí puede favorecerlos, pero en términos de competitividad la Premier League puede tener un problema. A largo plazo puede mejorar sobre todo la competitividad de la selección inglesa. Es verdad, esto sin duda. La FA si toma esta medida tiene al mismo tiempo que acompañarlo de un trabajo en cantera y un trabajo en formación acorde a la necesidad que van a tener de jugadores locales. Sí, sí. Pero veremos hasta qué punto ese trabajo se lleva a cabo. Recordemos que esto es una propuesta. Recordemos que esta es la propuesta de la FA según The Times que va a debatir la Premier League. Luego la Premier League puede decir, no, 12 de ninguna forma, 15. Aceptamos reducir a 15. Veremos en qué queda el número. Si se aceptara la propuesta de la FA, estos serían los cambios y hemos visto cómo afectaría a los grandes. Vearemos. Bueno, ya sabéis, para más vídeos como este, suscribíos al canal, dadle a la campanita para enteraros de todo lo que subimos y dejadnos en los comentarios qué os parece a vosotros esta medida, qué creéis que pasará en el futuro, qué implicaciones tendrá y sobre todo de quién os desharíais, de a quién os cargaríais, que nos ha gustado mucho cargarnos jugadores. ¡Gracias!